Este es Nueva York Y esto soy yo Ven Soy yo No más que estoy disfrazado Hace mucho frío Estamos como A 28 grados Menos a 35 Estamos de frío Si no ven el vapor que sale Así trabajan los de Nueva York Ya miren Todo para allá Aquí fue Aquí fue el estadio Aquí están construyendo Si Esta fue donde cayeron Todo que va Todo allá Derecho 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 El humo Corren para allá Y los El edificio fue aquí Hoy es árbol Vean Así Vean Así Dice Este fue El Así estuvo aquí Si Y esto soy yo Eso Esto No Esto No Jo